Charly San Miguel 1, 2, 3, 1, 2, 3, vamos a votar por Charly San Miguel 1, 2, 3, 1, 2, 3, Charly San Miguel, Charly San Miguel, Charly San Miguel, Charly San Miguel La grandeza de Laredo y cambios nuevos ya llegarán Trabajando con entusiasmo lo logrará Si tú quieres un cambio, si tú quieres progreso, Charly San Miguel A tu familia a lo mejor, Laredo tiene una opción, Charly San Miguel Oh, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vamos a votar por Charly San Miguel Dime, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vamos a votar por Charly San Miguel Dime, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vamos a votar por Charly San Miguel Dime, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Charly San Miguel, Charly San Miguel, Charly San Miguel, Charly San Miguel ¡Gracias por ver!